Estamos en un punto donde se produce la mayor diferencia de Producto Interior Bruto del planeta, entre Melilla y la zona del Riz, la zona más empobrecida de todo Marruecos. Y es un punto también donde se ejemplifica muy bien cuáles son esas consecuencias de las políticas migratorias de la Unión Europea, unas políticas absolutamente crueles e inhumanas. Aquí se produce una violación sistemática de los derechos humanos. Es una zona de mucha violencia, tenemos las devoluciones en caliente que el nuevo gobierno, el Partido Socialista además sigue defendiendo, sigue hablando de ellas con el eufemismo de rechazo en frontera y sigue defendiendo que se produzcan estas devoluciones en caliente pese a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las ha declarado ilegales. Ayer también representantes del gobierno de España fueron muy claros y dijeron que si quitaban las concertinas probablemente lo que harían sería la valla mucho más alta. Lo que no se dan cuenta es que en la situación en la que llegan muchas de las personas no va a haber valla que les pueda parar. También es importante, hemos estado visitando la zona del paso fronterizo donde hay una oficina de asilo, una oficina de asilo a la que no llegan nunca personas subsaharianas. Por tanto es una oficina de asilo que no funciona, es una oficina de asilo que es Marruecos a quien se le ha dado por parte del gobierno de España todo el poder de decidir quién entra y quién no entra. Eso es también consecuencia de esa externalización de fronteras de la Unión Europea. Gracias.